¿Qué es la democracia? donde se respeta la independencia de los poderes públicos, se respetan las libertades, la libertad de expresión, democracia son un conjunto de instituciones, las instituciones están compuestas por seres humanos, por consiguiente siempre son imperfectas y por eso hay que estar en permanente ejercicio de mejoramiento continuo. Gracias. 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 Gracias.